¿Y cómo hacemos eso? Deberíamos investigar. Tenemos que estar listos para buscar el siguiente Horrocrux. ¡Vuelve! No he oído a nadie por aquí. Pero últimamente hay gente escondida por todas partes. ¿O no? ¿No deberíamos trabajar? Sí, sí. Todo lo que no lo hay. ¡Desmacho! ¡Podemos vencer! ¡Au! ¡Au! ¡Desmacho! ¡VAMOS! ¡Desmacho! ¡Hay niña! ¡Desmacho! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Sotelo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Amó la vida, y la vida la amó a ella... Amó la vida y la vida la amó a ella. H. Knighton. Padre, esposo, filósofo. H. Knighton. Padre, esposo, filósofo. Ignotus Peverell. Nunca dejó de luchar. Nunca dejó de creer. Amados padres y abuelos. Recordados. Descansa en paz. D. Williams. Solo duerme. Su vida nos trajo esperanza. Descansando. Ignotus Peverell. Ignotus Peverell. Silventus Peverell. Guth lo llevaba en la boda. Nos observan. Desde la puerta. Debemos seguirla. De algún modo, sé que debemos seguirla. Creo que esto no es buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted es Basilda, ¿verdad? Harry. Hermión, es Bacilda Backshot. Conocía a Dumbledore. Podría tener la espada. Hay algo extraño en ella. Quiere que suba con ella. ¡Harry! Tranquila. Tú, quédate aquí. Soy Harry. ¿Harry Potter? ¿Tiene usted algo para mí? ¿Le dejó algo Dumbledore? ¡No! ¡Desmayo! 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 ¡Suscríbete! ¡Los retos! Hermión, viene. Voldemort viene. ¡Contigo! Harry, ¿puedes oírme? ¿Logramos oír? Sí. No debimos ir a Godric's Hollow. Yo también quería ir. Creía que Dumbledore podría haber dejado la espada allí. Pero no lo hizo. Tenías razón. Quien tú sabes sabía que iría allí. Mató a Basilda, puso a esa serpiente en su lugar y la dejó en Godric's Hollow esperándonos. Harry, no. No, tienes que descansar. ¿Crees que él descansa? Quien tú sabes nos saca ventaja en todos los frentes. Ron se ha ido. No tenemos pistas. Necesitamos ponernos las pilas. Lo sé, lo sé, pero... Harry, he leído el libro que me dejó Dumbledore cientos de veces. He buscado pistas en todas partes. Sé que tiene que haber... algo, pero... miraré otra vez. Tú comprueba que estamos a salvo. Yo miraré otra vez. ¿Hermión? Hermión. El Star Wars. 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 ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Decis! ¡Muyen! ¡No hay cosiddins! Tú vas al elevar X. ¡Suscríbete al canal! Cuídate, por favor. Contamos contigo. Cuídate, por favor. 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 Cuídate. Cuídate, por favor. Cuídate, por favor. ¡No! 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 Solo esta semana hemos mandado al menos a cien sangre sucia al ministerio. ¿De dónde siguen saliendo? ¿Estaba tan preocupada? Gracias. Gracias. Por favor, contamos contigo. Ya no me daría tantos aires. El señor tenebroso ya fracasó una vez. Y aunque esta vez no dudo de su victoria, esto aún no ha acabado. Ese Potter todavía anda suelto. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias de parte de todos. Debemos trasladarnos. Mientras no vayamos a ningún sitio que se pueda asociar contigo, estaremos a salvo. ¿Y qué hay de Ron? Si fuera a volver, ya lo habría hecho. Tenemos que irnos. El bosque de Dean. Una vez vine aquí con mis padres. Hace años. ¿Por qué no preparas la tienda? Comprobaré el bosque. El bosque. Es pasla. No. 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 ¡No! ¡Vuelve! ¡Desmayo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Desmayo! ¡No! ¡Vuelve! ¡Desmayo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! La espada de Gryffindor. ¡Au! 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 ¿Estás loco? ¿Por qué no te has quitado esto? Menos mal que seguí tu Patronus. ¿Por qué te tiraste ahí, loco de remate? La espada de Gryffindor. El Patronus no era mío. Quienquiera que dejara la espada debía de querer que la tuviéramos. Que destruyéramos el guardapelo. Hazlo. ¿Qué? Tienes que hacerlo tú, Ron. Lo sé. En cuanto se abra, usa la espada y... ...destrúyelo. A la de tres. Uno, dos, tres. Ay, esa gacha... Clavas de la Ron, ya. ¡Sofrindo! ¿Para qué has vuelto? Estábamos mejor, chicos. Más o menos... ¿Qué ha hecho el elegido? Clámasela, clámasela. Clámasela, clámasela. Le pertenece. ¡Sofrindo! ¡Au, au! ¡Desmayo! Clámasela, clámasela. Clávasela, Ron, ya. Te has muerto. Estatamos mejor sin ti. ¡Ya! ¡Ya! ¡Au! Clávasela, Ron, ya. ¡Bien se fijó! ¡Bien vi! ¡A fijarse! ¡Aaah! ¡Aaah! Clávasela, Ron, ya. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miente, Ron! ¡Vas! ¡Clámasela, clámasela! ¡Clámasela! ¡Lo tengo! ¿Se fijaría en ti? ¿Quién iba? ¡Hazlo, Ron! ¡Se... ¡Aaah! ¡Clámasela! 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 ¡Tu madre! ¡Gresos! ¡Que vincente! ¡Alfundo! ¡Ven y me caer! ¡Hazlo, Ron! ¡Destruyelo! ¡No iba! ¡Ven y me caer! ¡Ven y me caer! ¡No lo escuche! ¡Con Ringo! ¡Imperimenta! 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 ¡Gracias por este vídeo! Hoy no hayas de aguas. ¡Ven y me caerá độ! ¡Roll! ¡Lámasela! ¡Clávasela! ¡Clávasela, Ron! ¡Ya! ¡Clávasela, Ron! ¡Clávasela! ¡Experimenta! ¿Quién no iba a protegerlo? ¡No lo escuchen! ¡Experimenta! 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 ¡Adiós, Ron! ¡Destruyelo! ¡He visto tu corazón! ¡Clávasela, Ron! ¡Clávasela! ¿Para qué has vuelto? ¡Incredimenta! ¡Más de los libros, Plánsito! ¡Experimenta! ¡Experimenta! ¡Hazlo, Ron! ¡Destruyelo! ¡Alguna de los libros que sobrevive! ¡Experimenta! ¡No! ¡Lávasela, Ron! ¡Lávasela! ¿Quién se fijaría en ti? ¿Quién iba a fijarse en ti en la... ¡El Harry Potter! ¡Miente, Ron! ¡Lávasela! ¡Lávasela! ¡No lo escuches! ¡Abre! ¡Ringo! ¿Has vuelto? Estábamos mejor sin ti. Más felices sin ti. ¡Lávasela, Ron! ¡Lávasela! ¡Lávasela! ¡Miente, Ron! ¡Lávasela! ¡Lávasela! ¡Tu madre se convierte en ti. ¡Lávasela! ¡Desmayo! ¡No lo escuches! ¡Tú ganarás esta lucha! ¡Lávasela! ¡Lávasela! ¡Experimenta! ¡Esto te hace! ¡Tú ganarás esta lucha! ¡Alguna a tuINE! ¡Lávasela! ¡Para la resistencia! ¡M tenderato! ¡Alguna! ¡M tenderato! ¡Lávasela! ¡De desmay프! ¡Con ello se querrá! Desmayo. Clávasela, Ron. Clávasela. Desmayo. ¿Qué es eso comparado con lo que hay solo elegido? Desmayo. Desmayo. Bien, bien. Ha fijado, seducido. Desmayo. No lo escuches. ¿Quién no irá? Irá a Harry. Desmayo. 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 Clávasela, Ron. Clávasela. Desmayo. Clávasela. Clávasela, Ron, ya. Clávasela, Ron, ya. Desmayo. ¿Quién es, Javi? Sentí al día. Espera, me cae. No. ¡No lo escuches! ¡Experimenta! 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 Tu madre confesó que me habría preferido a mí. ¡Experimenta! ¡An un кот! ¡Experimenta! ¡Experimenta! ¡Ah! ¡Ya! ¡Badlo, Tom! ¡Destruye! ¡Madre, con peso! ¡Viene a pichar el pico! ¡A mí como hijo! ¡Clavas el arron, ya! ¡Está corriendo! ¿Quién iba a fijarse en ti, Alain? ¡El Harry Potter! ¡Ah! ¿Qué has hecho tú, compa? ¡Hazlo, Ron! ¡Destruyelo! ¡Adiós! ¿Quién iba a fijarse en ti? ¡Arriba! ¡Experimenta! 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 ¡Ah! ¡Mierde, Ron! ¡Clávatela! 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 ¡Experimenta! ¡Bien! ¡Fueza! ¡Ya! ¡Badlo, Ron! ¡Destruyelo! ¡Badlo, Ron! ¡Destruyelo! ¡Badlo, Ron! ¡Badlo, Ron! ¡Badlo, Ron! ¡Badlo, Ron! ¡Badlo, Ron! Lo siento. Siento haberme ido. Lo que has hecho esta noche lo compensa. Recuperar la espada. Acabar con el Horrocrux. Y piénsalo. Ya solo quedan tres. Cuando te fuiste, Hermión lloró. Vamos a la tienda. Querrá verte. Siento haberme ido. No quería hacerlo, pero... ese Horrocrux me afectó mucho. Mucho más que a ti y a Hermión. Me hacía pensar cosas. Lo hacía todo peor. Estaba durmiendo en un pub. Y oí la voz de Hermión y la tuya. Diciendo mi nombre. Accioné el desiluminador. Y apareció una esfera de luz. Me tocó el corazón. Esa esfera me trajo hasta el tiempo. En cuanto oí la voz de Hermión, Esa esfera me trajo. Y oí la voz de Hermión. No hay mucha ruedilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!